La noche cerrada ya en Zamora, estamos en la plaza de la Catedral, en la plaza de la Catedral en la que están empezando a entrar ya los hermanos de esta Real Cofradía del Santísimo Cristo de las Injurias. Vamos a ver desde esta plaza de la Catedral Zamorana el inicio de este desfile profesional que será después de esa tradicional ofrenda del silencio, una tarde que hoy además llega después de décadas con importantes novedades. Nos acompañan hoy Luis Felipe Delgado de Castro, periodista, semanas antero de devoción y de corazón y pregonero podemos decir que por partida doble porque es de los que ha repetido y lo ha hecho, me consta que con profunda emoción. Buenas tardes Luis Felipe. Muy buenas tardes a todos nuestros telespectadores. También está con nosotros Ricardo Flecha, que es uno de los pocos privilegiados que puede ver su obra desfilar en varias hermandades de esta Semana Santa de Zamora y que también es hermano de varias Cofradías, que entiende y sobre todo siente también esta Semana Santa de Zamora que es lo más importante. Muy buenas noches a todos. Vemos como abren ya esos tambores, este inicio de desfile, inicio de desfile entre comillas porque lo que van a hacer los hermanos es colocarse, en pocos minutos veremos como los más de dos mil hermanos, casi dos mil quinientos, se colocan perfectamente hasta ocupar la práctica totalidad de la plaza de la catedral para asistir a uno de los actos, no señeros, yo diría ya imprescindibles de esta Semana Santa de Zamora. Una cita que este año además viene con muchas novedades. Hablábamos antes al micrófono cerrado cómo se ha recuperado ese sonido de la bomba, Luis Felipe. Cuéntanos de dónde viene ese sonido porque es parte activa en esta recuperación. La bomba era y es, aunque esté ahora dañada irreversiblemente además, la campana mayor de esa torre catedralicia que hemos visto tantas y tantas veces en distintos pasajes de la Semana Santa de Zamora, pues no en mal de muchas de las procesiones, terminan o paran o estacionan aquí en la Santa Iglesia Catedral y era hasta los años 80 en que se rompió, se cayó un pedazo y se inutilizó, la que en esta noche imponía, más que pedir o suplicar, imponía el silencio porque tenía tal gravedad, tal hondura, tal profundidad, su sonido que incluso se iba, yo creo que de tejado en tejado y se esparcía ese sonido por toda la ciudad que guardaba silencio al oírla como señal inequívoca de que ya en la catedral, ya en el atrio, había aparecido la figura del Santísimo Cristo de las injurias. Ese sonido se ha recuperado merced a la técnica, puesto que estaba en una cinta magnetofónica ya muy antigua y ha sido recuperado con la valiosa colaboración de Luis Jaramillo Guerreira, del que luego hablaremos, hoy director de COPE en Castilla y León y que accedió a la cinta magnetofónica que conservábamos de la COPE de Zamora de hace ya muchos años, cuando trabajábamos él y yo en esta emisora y se incorpora hoy a través de los altavoces de la plaza instalados para el acto para que también componga parte del sonido, del escaso sonido, que debe de tener una procesión del silencio, lógicamente. Hablabas de Luis Jaramillo, Luis Jaramillo que este año, después de décadas y décadas, sustituye, entre comillas, al alcalde de la ciudad hasta ahora y salvo en la primera ocasión que se juró a silencio, que es ese teniente con el marcial ciudad, que siempre había sido el alcalde de la ciudad el que había hecho esa ofrenda de silencio en la ciudad, este año Francisco Guarido ha rehusado y siempre la cofradía se reservaba el derecho de ofrecérselo, se lo ofreció en este caso a Luis Jaramillo que es que además es hermano de esta cofradía del silencio, yo creo que de principios de los 70. Sí, 1973, apunta Luis, cuando ya hacía sus primeros pinitos, no solo en el bachillerato, sino también en Radio Popular cuando ya sentía esa vocación de la radio que le llevó extrañamente, va a convertirse hoy nuestro amigo porque es muy amigo tanto de Ricardo como mío, se va a convertir hoy en el protagonista, sin quererlo él porque él lo conocemos, él es modesto en su sentir y en su manera de expresarse en la vida pero hoy es el protagonista evidente y cuando estaba, como decía, iniciando el bachillerato y también ya empezando a sentir cierta inclinación por la medicina, más bien por obligación, indicación paterna pues terminó su carrera de medicina, pero se marchó al mundo de la radio en el que es un gran profesional, como lo ha demostrado, ya lleva 32 años y de jefe de informativos primero y después de director de la cadena COP en Castilla y León y como decías muy bien, en 1945 es cuando el alcalde de la ciudad, que era un coronel, don Marcial Cirac de la iglesia se ofrece él para hacer un acto fuera, nada más entonces juraban los hermanos, salían al atrio hasta entonces desde 1925 que se funda la cofradía, a 1935 los hermanos juraban silencio dentro, dentro de la catedral el acto, como es ciertamente interesante desde todos los puntos de vista, incluso estético y religioso lo traslada la cofradía al atrio que vemos allí ahora, que hemos visto al fondo un momento con la imagen del Cristo y ya el propio Luis Jaramillo y los directivos de la cofradía y ahí es donde, como éramos unos 400 o 500 hermanos aproximadamente se mantuvo la celebración del juramento con la promesa ya del alcalde desde 1945 ahí lo ven, el atrio detrás de las rejas y ahí cabíamos todos perfectamente pero cuando ya la cofradía ve que tiene una lista de espera enorme y que hay una gran ilusión, por parte sobre todo de los jóvenes de participar en esta, de entrar a formar parte de esta cofradía y participar en ella pues es cuando, lógicamente, se tiene que hacer en la plaza para que quepan todos y para que no haya problemas con los cirios y no haya apretujones entre los hermanos, queden cómodamente y se sacó pero tenía su encanto, de hecho hay muchas fotografías e incluso películas de cuando la ceremonia se celebraba ahí dentro, en el atrio y era realmente muy bonita Vemos ahí los elementos también estéticos que se han ido incorporando a lo largo de los años en esta profesión, esos pedeteros que van rociando con ese olor a infieso las calles de Zamora Vosotros que sois ambos amigos de Luis Jaramillo ¿Cómo se siente? Porque supongo que es una profunda emoción la que se siente cuando no solo tiene sobre ti una responsabilidad que desde luego no se esperaría sino que al ser hermano, al conocer y sentir tanto la Semana Santa no tiene que ser de todo menos fácil Hombre, yo creo que todo el mundo puede imaginarse cómo se siente esto es un momento muy importante para cualquier zamorano cuanto más para cualquier hermano de la cofradía y cuanto más cuando él ha tenido el honor de su cofradía porque Jaramillo es de la cofradía del silencio de que su cofradía haya pensado en él para este momento y además que es un momento importante ten en cuenta que va a haber muchos ojos en él porque claro, este juramento que hacía el alcalde ahora mismo va a recaer en una persona civil y como lo haga él o de cómo se sienta pues un poco va a depender de cómo se va a hacer en distintos años de todas maneras todas estas cosas evolucionan y yo creo que la negativa de nuestro alcalde de Francisco Guarido de ser el que hace el juramento pues quizás haya dado pie a llegar a una nueva etapa que creo que es lógica y es que el juramento no tenga por qué hacerlo el alcalde sino que puede hacerlo cualquier persona y digamos cualquier persona tiene que estar cualquier persona zamorana tiene que sentirse muy honrada el hecho de poder ser el altavoz de la ciudad delante de la imagen del Cristo de las Enjurias no cabe ni uno al final sí lógicamente uno de los actos como tú decías al principio de la retransmisión más importantes de mayor solemnidad y de una factura religiosa y de estética impresionante y lógicamente el pueblo de Zamora quiere verlo en su raíz aunque después a lo largo de las calles sobre todo de las calles principales desde Santa Clara, Santo Cuato, la misma rúa también se hayan agolpado miles y miles de espectadores ya desde hace dos horas para esperar el paso del cortejo procesional ¿qué dos horas? a las seis ya había gente sí esperando en las aceras para ver después lo que es un momento fugaz el desarrollo, el cuerpo de la procesión sí tarda en pasar pero después la imagen del Cristo que por su envergadura fue llevado a hombros en los primeros años de su salida procesional pero que después ha ido siempre sobre el trono de ruedas pues va con cierta ligereza es una procesión digamos ligera tanto en el paso de los hermanos como en el movimiento del propio trono una de las características que tenemos nosotros la Semana Santa de Zamora y que no se ven otras Semanas Santas o en Semanas Santas de Castileón es el hermano de Acera ese hermano que se planta a las seis de la tarde en la acera esperando la procesión que llegará hacia él pues los que están ahora sentados en Santa Clara que se hayan sentado esa hora llegará sobre las diez están tres, cuatro horas esperando la imagen del Cristo ese tiempo de espera en convivencia con los amigos o en convivencia con la gente es algo muy característico de Zamora o sea intentar en Zamora en diez minutos querer voy a ver la procesión que pasa por aquí es muy difícil y ahí tenemos al señor obispo de la diócesis a don Gregorio Martínez Sacristán y al propio hermano Luis Jaramillo que está revestido con la túnica de la cofradía y al que porque tiene derecho a ello viste capa de hermano emérito hermano emérito es que cuando ya se cumple la mayordomía puede acceder a llevar capa y van más cerca de la imagen del Cristo que no los hermanos digamos que se han apuntado más recientemente es capa de hermano no de directivo porque la capa de los directivos es como veis al lado me imagino que será el presidente de la cofradía es capa de color roja fue un mayordomo el año pasado sí, fue el año pasado poco a poco va tomando forma este acto y vamos a hablar un poco para todos aquellos castellano y leoneses que no conozcan tanto la historia de esta cofradía contar que es la primera que se fundó en el siglo XX en Zamora y fue pionera en muchísimas cuestiones desde la vestimenta a ser la primera aparte de Nuestra Madre de las Angustias que salía en la noche que estaba fuera de los días propios de la Semana Santa y abrió un camino que luego han seguido el resto de hermandades que se han ido fundando a lo largo de este siglo XX una hermandad que surgió porque realmente dos periodistas comentábamos antes encontraron o redescubrieron este Cristo que después de la desamortización fue a parar a la catedral y que lo pidieron para que saliera en procesión en 1902 con el santo entierro pero luego ahí hay una intrahistoria que no sentó demasiado bien cómo se realizó ese traslado en el Cabildo Catedralicio dos años y quedó ahí un poco hasta que entró la refundación de la Junta de Fomento y ya fue cuando realmente se impulsó la creación de esta cofradía por hacer un traslado digno básicamente la imagen sale en 1902 y 1903 como un traslado en esta noche cuando terminaba el oficio de tinieblas hasta la iglesia de San Esteban que había sido parroquia y que en aquellos años la diócesis el obispo de la diócesis cedía a la comunidad de padres claretianos que se establecían en Zamora y en San Esteban estaba la sede de la cofradía del santo entierro por eso este Cristo la ha trasladado allí para incorporarse en la tarde del viernes santo no le gustó al Cabildo Catedral la forma en que se procesionó ese Cristo este Cristo durante aquellos dos años y se negó a dejarlo a prestarlo de alguna manera por así decirlo a la cofradía del santo entierro en 1924 se refunda en 1925 la cofradía ya se llama cofradía propia del santísimo Cristo de las injurias y aunque sigue haciendo lo mismo es decir sigue trasladando el Cristo entonces hasta San Esteban posteriormente hasta el museo de semana santa para que se incorpore a la procesión del santo entierro como tal ya tiene entidad jurídica y eclesiástica propia cofradía de santísimo Cristo de las injurias y utiliza esta vestimenta del velodillo terciopelo rojo la túnica de esta meña blanca y va incorporando a lo largo del tiempo porque en los primeros años llevaba esta banda de música lo hemos leído en los periódicos iba una banda de música detrás del Cristo pero claro ya se juraba dentro silencio y ya fue el silencio expandiéndose salió rompió el templo rompió la soledad del templo y el silencio pasó a ser del silencio también primero de los cofrades y posteriormente aunque de una manera simbólica el propio silencio de la ciudad de Zamora ese primer año que si no me confundo era la banda de música del regimiento de Toledo la que acompañó el desfile del maestro dirigido por el maestro Villanueva tocaba Mectú y algunas otras piezas de aquella época a la imagen del Cristo de las injurias hablamos antes de todas las novedades que introdujo esta cofradía entre ellas esta latúnica esta meña hasta entonces no existía en la semana santa de Zamora en declaraciones de los hermanos fundadores ya hace unos cuantos años hablaban de que al principio habían pensado en la posibilidad de que fuera toda de terciopelo rojo pero claro querían que fuera popular sobre todo y encarecía demasiado lo que no querían desde luego era que si alguien quería ser de esta cofradía no fuera por motivos económicos y luego ha sido un poco el hábito comodín para el resto de Sí, fue un acierto teniendo en cuenta que la estética que va en esta procesión hace que parece que esté incendiada la calle con los capuchones rojos y la túnica blanca quizás rojo todo hubiera sido en exceso y en exceso feo y luego este tipo de túnica de esta meña pues se ha impuesto dentro de la Semana Santa de Zamora es una tela que yo personalmente creo que es muy adecuada porque no no da los brillos del raso ni de otras telas es una tela digamos bastante semanas entera si se me permite la obviedad y da es la digamos la tela base para que bueno todas las demás cofradías luego han optado pues 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 por tenerlo de túnica y a la que se le incorpora capuchones de distintas hermandades o o fajines o o cualquier otro elemento pero la la túnica de esta meña digamos que es el uniforme de la Semana Santa de Zamora hablamos de la bomba y como ven nuestros espectadores están escuchando la escuchan con perfecta nitidez era una solemnidad diferente y más este año que es completamente de noche porque cuando queda en ese punto que estaba acabando de atardecer pero ahora es suele hacerse siempre en el atardecer lo que pasa es que cuando es tan pronta la Semana Santa yo solo recuerdo otro año que salió de noche de noche y fue el año que falleció ahora unos 6-7 años que falleció el anterior presidente Jesús Payá el año 2008 año bisiesto como este efectivamente pues cayó también muy de noche si no tiene que ser en el anochecer que es la la época más o menos que está establecida en el anochecer del miércoles santo cuando sale la cofradía aunque sea el atardecer o incluso con la luz de la tarde esta procesión y sobre todo esta imagen pues llenan llenan toda la plaza y llenan la ciudad con cualquier color del cielo sea el de la oscuridad sea el de la noche o sea el del día porque tiene su belleza también su encanto lo que pasa es que efectivamente como bien indicáis ya con la noche luce aún más todavía el vigor del color de rojo de los caperuces y sobre todo la envergadura más estática de esa imagen que es portento estamos ante una imagen soberbia sé que muchas cofradías y que sobre muchas ciudades pues rivalizan por tener el mejor crucificado pero hombre yo te puedo decir sin dolerme prendas de famorano y de tal que yo no conozco una imagen en Castilla y León con la potencia y la envergadura que tiene la imagen del Cristo de las Injorias yo siempre he pensado que es una imagen que no tuvo que hacerse aquí porque desconocemos al autor hay muchas teorías es una imagen que tuvo que venir de fuera es una imagen italianizante de principios del siglo XVI y que digamos que es una imagen que conmueve incluso a todos aquellos que pasan un poco de las imágenes o que no tienen entre entre sus devociones la imagen de un crucificado los tambores no se oye absolutamente nada no debería de oírse nada yo soy de los que piensan que tenemos una cofe de silencio demasiado ruidosa las cofe de silencio tienen silencio y en esta procesión supimos mantener ese silencio solo roto por el sonido de la bomba y es lo que tenía que haber en esta cofradía a esta imagen pues todos los poetas de Zamora desde los más grandes que tuvimos en la ciudad y en la provincia hasta los sacerdotes hasta los bates digamos más modestos todos han compuesto yo recuerdo un soneto impresionante del padre Victoriano Rivas que fue uno de los grandes pregoneros de la semana santa de Zamora que tiene poemas escalofriantemente sencillos pero profundos a las manos de la virgen de la soledad o a la cuesta de Balborraz cuando la pasa el Cristo yacente la noche del jueves santo y que escribía un año este hermoso soneto al Cristo de las injurias silencio es ya la luz de tu mirada demolida a dolores la morena espiga de tu carne nazarena se inclina en el madero desgranada de agua de llanto está descolorida la cárdena violeta de tu boca y golpeada a lanza la alta roca de tu pecho dio el agua de la vida y aunque eres ya un despojo estremecido de dolor y callaron los agravios y están lejos verdugos y sallones tu verbo bienhechor no se ha extinguido que aún parece fluir de entre tus labios el fácil manantial de tus perdones y ahí está la talla de la que dice mi amigo y artista el escultor Zamorano que nos acompaña Ricardo Flecha que es portentosa y que es algo que ha visto Lucas y testigo también yo siempre he dicho que a mí jamás nadie me enseñó más escultura que la contemplación del Cristo de las injurias porque es todo un compendio de lo que tiene que ser una imagen religiosa no es una imagen real es una imagen ideal de un Cristo este Cristo no se puede mantener digamos de pie anatómicamente puede tener hasta incluso imperfecciones pero es un Cristo que da tal patetismo y tal dramatismo también y también invitación a la religión a la oración no estamos hablando de una imagen real estamos hablando de una imagen ideal de una imagen de Dios porque claro cómo representamos a Dios muerto cómo es Dios y al Cristo que llamamos en Zamora de las tres miradas si te pones en la miras desde abajo del lado izquierdo está viva está agonizante de frente y está muerto si lo miras desde el lado derecho que llamaban siempre lo dijeron escritores poetas el Cristo de las tres miradas por esa inclinación era un Cristo Ricardo para retablo nunca para procesión es lógico este Cristo apareció o estuvo en el convento de los Jerónimos ya en el año cuando vienen los Jerónimos a Zamora en el año 1560 ya estaba el Cristo allí lo que no sabemos es si se trae para la inauguración del convento que se hace en Zamora o viene del convento de Santa Marta que estaba en el pueblo de Montamarta el convento de Santa Paula que en el pueblo de Montamarta que ocupaban antes los Jerónimos entonces cuando viene a Zamora ocupa la capilla de los Valencia de la familia de los Valencia en la catedral no en la en la propia capilla de los Jerónimos en el convento de los Jerónimos es un Cristo de una capilla funeraria lo que pasa es que el no tener tallada la parte de arriba y sobre todo las desproporciones muy de viturrio pues a mi me da que posiblemente fuese un Cristo que rematara un retablo dice la leyenda que es una imagen que viene de Granada porque en Granada fue injuriada y aunque muchos autores lo han puesto en duda yo creo que no que posiblemente pudo venir de allí lo que pasa es que los autores hablan del levantamiento de Granada de las Arpujarras sobre 1560 cuando ya estaba el Cristo así pero en Granada hubo varios varios levantamientos incluso uno sufocado por el gran capitán en 1501 donde se queman iglesias donde se queman conventos aunque los cristianos digamos los reyes castellanos llegaron a Granada en 1492 verdaderamente tuvo varios levantamientos y bueno pues en esa Granada donde se estaba construyendo todo nuevo donde casi se estaba haciendo una nueva Jerusalén pues donde no hay nada gótico no había nada románico se traen imágenes de Italia para esa nueva y yo creo que es la única manera de que esta imagen pudo llegar a Castilla a través de Granada y a través de los nobles que fueron a tomar Granada y que construyéndose una capilla funeraria en la aquí en la zona de Zamora pues traiga la imagen no sabemos mucho más de esa imagen sé que era la de la de Palomino que dijo que era una de las imágenes más peregrinas que había en la ciudad de Zamora y se sabe que en la francesada en el año 1810 que llegan los franceses a Zamora queman muchas cosas y parece ser alguien que el Cristo este se quema o se intenta quemar que lo salvan que uno de los frailes lo saca de la hoguera y en 1830 cuando es la exclustración esta imagen viene a la catedral de Zamora pero viene y no se pone al público se guarda encima de las cajoneras que hay en la sacristía de la capilla del cardenal se saca al público después de que el obispo Tomás Belestay cambese fallece y quiere que esta imagen se coloque en su capilla funeraria que es la capilla de San Nicolás de la santa iglesia catedral y allí es donde lo ve la gente de Zamora a mí siempre me ha resultado extraño eso de que nadie se hubiese hecho cuenta de esta imagen yo no sé si esta imagen vino muy deteriorada del convento si esta imagen estuvo en el convento como si fuera un cristo de Burgos o sea un cristo muy tapado con grandes mantones o con grandes cosas y bueno y si esta imagen sufrió como yo pienso no puedo documentarlo sobre 1860 sufrió una restauración para poderse colocar en la capilla del cardenal digo de lo mismo de ahí viene pues las referencias de ahí viene por ejemplo que yo como escultor siempre digo yo soy capaz de tallar una talla tan magnífica como esta y no le hago la corona de espinas que tiene que ser una corona de cuerda no le tallo el paño que tiene que ser de tela eso es uno de los misterios que puede tener esta imagen y que nos puede llevar al autor desde hoy yo estoy convencido que tuvo que ser un italiano porque es una imagen que se ha tallado de frente es como si el que tallara esta imagen estuviera acostumbrado a tallar el mármol no la pudiera mover y bueno pues está tallada totalmente de frente frontal de ahí esa pequeña esbeltez que tiene en el pecho pero que le hace más dramática hace que la imagen esté casi ahogada y sobre todo que es que el que haya sido capaz de hacer esta imagen tendría que haber hecho otra parecida sino aquí no hay nada nada en ningún sitio lo puede relacionar con autores italianos posiblemente pero con autores castellanos imposible ni siquiera con los autores flamencos que vinieron aquí educados en Italia y que vinieron aquí pero a mí todo este tipo de sangre esto es policromía del 18 pero bueno yo no soy un historiador yo hablo solamente desde mi trabajo y bueno puede venir un historiador con un documento y me calle ahí tienen con la cámara como recorre la anatomía de este Cristo que también se apuntó durante muchos años aquí en Zamora siempre tanto en los itinerarios como en las páginas de información de los diarios locales que era atribuido a Gaspar de Becerra Gaspar Becerra pero después comparándolo con otras esculturas no Ricardo no encajaba perfectamente en la traza con que hace otras imágenes los frailes los frailes eran los que decían por tradición que la imagen esta era de Gaspar Becerra desde luego está lejos aunque es una imagen no tiene que ver nada con el miguelangelismo que destila toda la obra de Gaspar Becerra es eso ahí está otra de las perspectivas que le hace completamente diferente a la que hace unos minutos hacía esa alusión el Cristo de las tres miradas y Gaspar Becerra también apuntó el profesor Mateos a Jacobo allá como Flor tiene un lindaco pero tampoco se parece a la obra de él Diego de Silo también se apuntó algunas veces pero después se comparan y parece que este Cristo escapa digamos a la gubia de esos escultores sin embargo verás todos los conventos de los Jerónimos están hechos con obras que se han traído de Italia pero claro había que mirarlo había que desde luego documentación de esta imagen sé de historiadores que han vaciado los archivos del convento de los Jerónimos y los archivos de Granada y que no han encontrado ninguna documentación relativa a esta imagen con lo cual mira si algún día se descubriese quién es yo le quitaría el gran misterio que hace que esta imagen sea mágica el saber que no se sabe qué hombre lo pudo tallar siempre te da idea de que a lo mejor no le tallaron hombres recibe culto como sabrán nuestros telespectadores incluso de la comunidad que nos escuchan y nos ven y nos siguen esta noche en una de las capillas de esta Santa Iglesia Catedral donde es visitado con gran frecuencia como es lógico primero por sus devotos que le rezan pero también desde la parte de la vertiente turística de los muchos visitantes con que cuenta tanto el museo catedralicio como la propia catedral a lo largo del año yo creo que es la imagen de más devoción de la ciudad de Zamora de hecho indiscutiblemente si vas a cualquier hora que vayas a la catedral vas a encontrar a alguien rezando hasta hasta en agosto cuando hace un calor tórrido por Zamora que te entras en la catedral y verás siempre la capilla del Cristo de las Enjurias nunca está vacía y esa catedral pues ya ves una hermosura y ahí está el violón el cello que interpreta Jaime Rapado que es el preludio al inicio del al inicio del acto lo escuchamos ¡Gracias! 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 No son tiempos fáciles señor pesimismo individualismo indiferencia se extienden sobre nuestra sociedad como una epidemia no podemos admitir que hemos perdido los valores que tú señor nos infundiste que son nuestra esencia como personas y que han hecho posible que de tu mano movamos el mundo la grandeza del ser humano radica en el soplo de vida que nace de ti y que tiene en tu palabra y en tu ejemplo un referente a seguir Santísimo Cristo de las injurias esta noche en Zamora se hace el silencio los hermanos de tu cofradía volvemos a este escenario único cada miércoles santo desde hace ya más de 90 años y te ofrecemos nuestro silencio un silencio testimonial heredado heredado de nuestros mayores que nos educaron y nos enseñaron a conocer amar y vivir el sentido de la semana santa estoy seguro que ellos hoy procesionan contigo en el cielo Zamora vive su semana santa en silencio no es un silencio cobarde ni de agachar la cabeza ni de actitud esquiva ante los problemas hoy Zamora reza reza porque tu ejemplo ha llenado las almas de quienes admiramos tu vida tu obra y tu sufrimiento y como fuiste capaz de caer hasta tres veces y levantarte para poder ofrecer a la humanidad la mayor historia de amor dar la vida por todos tu ejemplo señor no cayó en vacío generaciones lo han demostrado y hoy 21 siglos más tarde muchos siguen dando la vida por su fe hombres y mujeres que ofrecen su tarea y su esfuerzo por un mundo mejor el que nos enseñaste con tu palabra y que tantas veces nos cuesta reconocer esta procesión tu procesión señor es una prueba de que en este rincón de España tu palabra sigue viva y por eso te acompañamos para pedirte que nos ayudes y nos bendigas y para poder ver en tu imagen la representación de la humanidad de la humildad y del sufrimiento maravillosa lección de lo que podemos hacer por nuestros semejantes Zamora ya está preparada para coger tu paso en las calles los cofrades de la acera que también son procesión esta noche sentirán la emoción al ver pasar tu imagen tu grandiosa escultura y percibirán sobre todo el mensaje de amor que es tu rostro tu mirada misericordiosa y tus brazos abiertos que nos acogen a todos hoy en Zamora rezamos en silencio reconociendo que el valor de tu palabra es infinito y que a través de ella todo se puede lograr palabra y silencio palabra y silencio señor se unen hoy en Zamora a través de la palabra nos formamos nos informamos nos comunicamos con los demás y nos mostramos como somos palabra señor para decirte que podemos tener una sociedad mejor porque creemos en el alma de las personas en la bondad de sus corazones en el empuje de estar unidos y en la voluntad de ser hermanos palabras para la reconciliación para que el diálogo derrible los muros del orio y de la ira y se abran caminos de paz y entendimiento palabras para rogarte que transitar por la vida no sean las vergonzantes hileras de refugiados sin asilo sin rumbo y sin esperanza palabras para pedirte un futuro en el que nuestros hijos sean parte activa de una sociedad de oportunidades una sociedad señor que les necesita para ser mejor palabras en fin para aclamar alto y rogarte con toda nuestra fuerza y con toda nuestra fe el fin de la pobreza más solidaridad y un justo reparto de la riqueza que veamos el fin de la esclavitud y de la violencia en cualquiera de sus formas que tomemos conciencia señor de que no podemos seguir dañando las maravillas de la naturaleza que tú creaste y que hoy por codicia y egoísmo ponemos en grave peligro ayúdanos señor a dejar un mundo más limpio mejor y más humano que llegue señor el final del terrorismo esa barbarie irracional que ayer volvió a temorizar a nuestra sociedad y asemblar de dolor la vida de muchas familias por las que hoy rezamos junto a ti y les enviamos nuestras más sentidas condolencias palabra y silencio silencio señor para la meditación para escuchar nuestro corazón y su razón para transformar las calles en un inmenso templo en el que cofrades y espectadores nos unimos a ti para callar el ruido y la convulsión que nos rodea silencio señor para la reflexión y para pensar en lo que podemos hacer cada uno de nosotros y todos juntos silencio de nuestra zamora que estos días se vuelca en su semana santa y se muestra al mundo con fuerza e ilusión con una mentalidad hospitalaria y abierta que desgraciadamente no siempre somos capaces de mantener con nuestra palabra y nuestro silencio estamos aquí ante ti para rezar para hablar contigo con sinceridad y humildad desde lo más profundo del corazón venimos a pedirte ayuda y a reconocer que no siempre tenemos la razón y que te necesitamos como necesitamos a quienes nos rodean para afrontar el reto de la vida rezar señor es también rebelarnos contra situaciones incomprensibles e injustas ante las que guardamos silencio con la excusa de que nada podemos hacer tú nos enseñaste que jamás hay que rendirse que debemos ser constantes y luchar que cada uno de nosotros es un tesoro en el mundo y que podemos hacer mucho por los demás por eso señor rezar es hoy más que nunca pedir por la paz por no encogernos de hombros ante los martirios de nuestro siglo y porque ideas y creencias se unan y dejen de ser motivo de enfrentamiento rezar en definitiva es ser honestos con nosotros mismos y con los demás reconocer que en ti está la esperanza y junto a ti nos espera la resurrección cristo de las injurias en esta plaza de la catedral los zamoranos y los que hasta nosotros han venido nos abrazamos hoy a tu cruz nos unimos al papa francisco y nos acogemos al año jubilar de la misericordia año del perdón de la reconciliación y de la comunión entre las religiones y todos juntos miramos al cielo la brillante luz de la primavera es la mejor alegoría a la luz de tu camino el que nos has enseñado y no debemos perder aquí estamos tus hijos señor nos corresponde ahora callar y rezar por eso vamos a jurar silencio un juramento que será oración comunitaria sincera y sentida una plegaria señor que cada miércoles santo te hacemos en Zamora con la que imploramos tu protección y poder alcanzar todo lo que te pedimos Cristo de las injurias protege a tu ciudad a tu real hermandad y ruega por nosotros hermanos ante el santísimo Cristo de las injurias nos ponemos todos desde rodillas con la disposición sincera de celebrar fervorosamente el memorial anual de la pasión muerte y resurrección de Jesucristo unidos a toda la iglesia católica en este jubileo extraordinario de la misericordia y puestos los ojos en la bendita imagen del santísimo Cristo de las injurias designada por nuestra iglesia diocesana de Zamora como la puerta de la misericordia a todos a todos vosotros hermanos de la real cofradía del silencio puestos de rodillas como expresión de confianza y reverencia ante el hijo de Dios crucificado por nuestra salvación os pregunto juráis guardar piadoso silencio durante todo el recorrido de la procesión acompañando y mostrando a esta imagen del Cristo de las injurias si lo hacéis así que el Señor por su divino amor os lo recompense y si no que Él por su eterna misericordia os lo perdone y si lo hacéis y si lo hacéis escuchábamos los clarines que marcan el inicio de este desfile después de asistir a esta ofrenda del silencio en la que Luz Jaramillo ha hablado de problemas de esta sociedad y ha querido hacer un especial recuerdo a los que peor lo están pasando en estos momentos esos miles de refugiados que viven toda una travesía para llegar en unas condiciones si es que llegan en muchos casos lamentables y también con un recuerdo para todos los fallecidos ayer en Bruselas en esos dos atentados tanto en el metro como en el aeropuerto Seiloes ha hecho una visión minuciosa detallada de los problemas que acucian a nuestra sociedad uno de ellos lógicamente el terrorismo pero también ha sabido descender primero con su palabra para elevar después a la imagen del Cristo como una oración otros problemas serios que en estos momentos se plantea y trata y trata de solucionar nuestra sociedad y no solo la sociedad de Zamora sino también la sociedad en general de este mundo de este siglo XXI que tiene sobre la mesa graves graves problemas en su convivencia y en su futuro ese bosque de caperuces rojos que llenan toda la plaza de la catedral alineados en filas ahora se van a ir deshaciendo esas filas para adentrarse por el camino de la estrecha rúa de los notarios y la rúa de los francos camino de la zona centro de la ciudad con las calles que hasta hace muy pocos años eran el núcleo central las arterias principales de la ciudad de la vida comercial la calle de Santa Clara y la calle de Santorcuato para volver a meterse un poco en el corazón del casco antiguo y hacia la plaza de Viriato penetrar en el museo de Semana Santa para unirse a esta hermosísima escultura a los pasos que la Real Cofradía de Santo Entierro sacará en procesión pasado mañana Viernes Santo a las cuatro y media del mismo lugar del museo esta imagen volverá así en procesión con los restantes grupos escultóricos e imágenes de la Real Cofradía de Santo Entierro a su casa de todo el año que estamos viendo allí al fondo a la Santa Iglesia Catedral a su capilla donde como decía antes Ricardo recibe cada día las visitas de sus fervorosos oyentes y sobre todo de sus más encendidos devotos que son muchos que son legión La estética de esta procesión es singular el desfile monótono callado y silencioso de miles y miles de cientos más que de hermanos no estamos en una cofradía con riquezas no estamos en una cofradía muy cargada no es una cofradía de muchos pasos es una cofradía de silencios y eso es lo que muestras porque yo creo un poco que la Semana Santa sobre todo la Semana Santa es del norte cuyo valor principal era el silencio lo hemos perdido hay demasiado ruido en nuestras cofradías demasiadas músicas importadas de fuera totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo en nuestra comunidad de Castilla y León teníamos o tenemos o debemos de conservar una naturaleza esencialmente basada en el silencio y en el recogimiento y en el fervor que eran las muestras del estilo que es nuestro propio que marca nuestras diferencias respecto a otras comunidades pero no solo en la Semana Santa sino también en otras circunstancias y modelos de la vida y en fiestas y en tradiciones y ahí en nuestra comunidad de Castilla y León se están perdiendo están perdiendo esas raíces profundas que marcaban un estilo propio en toda celebración repito sobre todo como dice Ricardo en la celebración de la Semana Santa si hay un poder globalizador que imprimen otras Semanas Santas y que yo no sé por qué las Semanas Santas del Norte y lo que llaman ellos las Semanas Santas del Norte nos hemos dejado engatusar y nos volvemos como tontos cuando vemos el otro cuando nosotros tenemos algo fundamental y primordial nosotros somos una Semana Santa completamente distinta no tenemos que copiar nada de nadie y lo primero que se ha perdido por lo que hemos empezado perdiendo es por el silencio ahí vuelvo a repetir demasiados ruidos extraños en la Semana Santa digo ruidos perdón sonidos extraños que son ajenos a nuestros desfiles y que se están incorporando y además están como locos por meter músicas y bandas de músicas además con las ventas rarísimas nosotros no somos así nosotros somos esto nosotros somos lo que hasta ahora Zamora es una de las ciudades que ha habido algunas grietas o tiene algunas grietas todavía se mantiene se mantiene todavía digamos con una cierta vestimenta y musical y de sonidos y de presencia y de estética que mantiene todavía digamos una cierta castellanización una cierta pureza mientras que hay otras Semanas Santas que van perdiéndola quizá por esa copia malentendida de que lo de otros sitios es mejor o más bonito debemos de imitar en tal caso siempre lo que fuera trasplantable aquí a nuestra comunidad y en este caso a Zamora pero lo que fuera mejor que lo nuestro nunca lo que sea por ser distinto sea diferente y que no encaje en nuestra forma de ser y en nuestra forma por ejemplo aquí en la Semana Santa de presentar nuestras procesiones de vivir nuestra fe y de ofrecer las estampas de la pasión la manera en que lo hacían nuestros abuelos nuestros padres en la que los debemos de hacer nosotros y además llevar trasplantar como yo decía antes a nuestros hijos sí yo creo que una de las principales características de las Semanas Santas de aquí es la austeridad además se nos llena la boca de austeridad en cuanto hablamos de nuestras Semanas Santas pero yo creo que no es austeridad porque es austeridad porque no hemos tenido dinero en cuanto tenemos dinero tenemos un duro lo gastamos en meter pues de todo gaitas dulzainas chirimías y meter oros y meter platas y meter estandartes bordados al estilo más superesco parece que van al rocío en vez de a una cofradía a una procesión de Semana Santa y lo nuestro el silencio la pobreza eso es una característica típica de aquí y si ahora que que la Semana Santa se ha convertido muchas veces como un brazo de los patronatos de turismo ahora que queremos que el único valor que pueda tener la Semana Santa es el traer gente a las ciudades pues es que es de cajón el que quiera una Semana Santa distinta tiene que ser así porque para ser una copia de otras pues ya se van a la original estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Ricardo pues si queremos tener una Semana Santa que tiene su propia naturaleza su propia riqueza tanto interior de la religiosidad del fervor del recogimiento como exterior en ese modo de hacer de presentar las cosas de forma sencilla tanto las esculturas como los tronos como las imágenes como las propias vestimentas pues mantengámosla mantengámosla porque son las características que nos definieron durante muchos años y en algún caso incluso durante siglos la sencillez es un valor muy importante y muy difícil de mantener o sea ese horror vacui que hay en algunos sitios donde cuanto más mejor no contra más en este caso es peor las imágenes nosotros siempre las hemos acompañado con silencio con rezos no con cánticos no con sonidos hoy silencio ahora y a medianoche también porque si hay una cofradía que tiene poco acompañamiento es la hermandad penitencial hermandad penitencial de santo cristo del amparo las conocidas como capas pardas con esos elementos rurales y con esas caracas y matracas que son tan esenciales y que todavía se siguen utilizando en muchos pueblos de la provincia como tal como lo que son como elementos anunciadores fue un traspaso de una plástica rural al mundo urbano y bueno aunque no es una copia mimética de las procesiones que se pueden ver en las zonas rurales de Zamora si es una procesión completamente distinta a las demás y es además es una procesión que yo siempre pienso que vertebra la semana santa de que bueno si de alguna manera somos distintos es por tipo de procesiones como la hermandad de penitencia o la procesión del silencio la procesión esta del Cristo de las injurias son procesiones distintas que no ves en otros sitios ese es el pebetero primigenio por así decirlo que se incorpora en los años 50 al que estamos viendo y al que acabamos de ver es el segundo que se incorporó dada la enorme extensión que con la incorporación de nuevos hermanos había cobrado la cofradía se implantaron dos incensarios pero ese que vemos coronado por la cúpula catedralicia de estilo bizantino es el primero que tuvo la cofradía después incorporó el otro que hace en base a arcos románicos está coronado por la torre de la catedral y tiene ya una mayor digamos vistosidad están dorados que nadie piense que son signos ahí tenéis la cúpula coronada con la cruz que son símbolos de ostentación es bronce y latón y bien dorado o bien plateado y no aunque aparentemente a través de la cámara pueda parecer que son de rica o febrería pues no son de elementos como dice Ricardo realmente normales y corrientes de precio normal y ese pebetero pues se incorporó a la cofradía en los años 50 se guardaba en la panera de la cofradía de Jesús Nazareno que estaba dosada en la plaza mayor sufrió un pequeño derrumbe y se se perdió se tuvo que rehacer totalmente nuevo esta cofradía de silencio poco a poco van saliendo los hermanos de esta catedral y en pocos minutos en cuestión de media hora queda completamente vacida en un desfile que tampoco dura mucho en un par de horas están entrando en el museo y cediendo pasando ese testigo haciendo ese acto de entrega a la cofradía de Santo Antierro de la imagen es una cofradía numerosa no sé exactamente cuál es el número de hermanos 2.200 en estos momentos pero desfilarán casi 2.000 es una de las cofradías que van casi todos los hermanos que están en la lista por la devoción que tiene el Cristo y son hombres sí, sí, sí esta cofradía no ha incorporado todavía mujeres hay otras que se han incorporado a la mujer pero cuando tienen unas listas de espera interminables es difícil todavía que en un corto periodo de tiempo se puedan incorporar esa relación de habitante por número de hermanos yo creo que nosotros la superamos con crecer la ciudad de Zamora no hay ninguna ciudad en el norte de España que tenga tal cantidad de cofrades en relación con el número de habitantes pues ahí tenemos ya la imagen del Cristo de las Injurias que va a presidir los silencios que le ofreció nuestro querido amigo Luis Jaramillo y que le pidió a sus cofrades el obispo de la diócesis don Gregorio Martínez Sacrista esa imagen ahora va a ir recogiendo todos esos silencios porque la propia ciudad respetuosamente unos desde la fe la mayoría otros también desde el respeto contemplándola como una obra artística o contemplándola como una obra religiosa van a guardar cuando pase por esas calles que antes decíamos núcleo arterias principales de la vida de la ciudad y arriba allí la luna la luna llena de la Pascua de Nisán que ya preside el cielo de Zamora y anticipo quizá de que los zamoranos no nos debamos de preocupar mucho estos días ya de mirar al cielo por si llueve o no llueve parece que que la meteorología por lo menos en esta noche una noche fresquita dentro de un rato posiblemente cuando salga la procesión de las capas pardas sea ya una noche fría pues pues de momento respeta las las procesiones las salidas de los pasos de las distintas cofradías llevamos ya unos cuantos años tres años bastante buenos porque 2013 fue nefasto el tema de las cofradías de Zamora son algunas no importa que llueva en algunas sí como en todas partes pero es lógico saber que si es primavera y la luna de primavera siempre trae lluvia intentar hacer una cofradía sobre todo las cofradías nuevas que se han hecho y que no se puedan mojar es un poco absurdo son cofradías más típicas de la zona del sur donde la lluvia es más bien escasa nosotros tenemos aquí cofradías que salen aunque llueva que no tienen además algunas lo tienen en sus estatutos sí que tienen que salir siempre luego el problema están las imágenes que claro no es tanto la lluvia yo no sé si le hacen algunas más daño la lluvia o los plásticos muchas veces hacen muchísimo más daño los plásticos que la lluvia que le pueda caer ten en cuenta que las imágenes muchas imágenes nos vienen desde el siglo XV desde el siglo XVI y que han sido procesionadas en el XVII y en el XVIII mojándoles lloviéndoles y ahí están ahí las tenemos a veces el afán de los cofrades el buen entender de que cuando le cae la lluvia subir enseguida al paso frotar la figura para quitarle el agua eso es lo que destroza y machaca las imágenes no es tanto el agua de la lluvia además a una imagen a una imagen profesional le hace muchísimo más daño el sol que el agua ese sol tórrido que puede tirar muchas tardes de marzo y que puede caer sobre las imágenes que están cuatro horas en la calle posiblemente dañen y machaquen más la madera la sequen la aje que el hecho de que le caiga agua ¿y los contrastes del calor y del frío de los templos de todo el año también? muchísimo más o sea salir de una estancia donde hace frío y donde hay una humedad bastante grande del 60 del 70% y sacar a la calle en la tarde de marzo por ejemplo a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde que puede haber perfectamente 25 o 30 grados eso destreza la imagen para los espectadores que nos estén siguiendo desde Medina del Campo creo que hay que darles más noticias Ricardo de tu presencia dentro de unas noches también porque al fin y al cabo tenemos que aprovechar tu presencia con Cristo en brazos de la muerte y este año con una innovación si bueno este año sacamos una innovación en Medina del Campo es intentar un poco bueno dentro de la modestia que yo puedo hacer el aportar un poco un granito de arena para esta imaginería que se hace en Castilla que se hizo durante tantos años que se siga teniendo ciertos elementos porque bueno y aprovecho que está aquí para pedir lo que siempre pido es absurdo que nosotros tengamos una de las semanas santas mejores de España que hay en Castilla y León que joder y no tenemos ningún centro donde se pueda hacer imágenes donde un muchacho que quiera estudiar imaginería pueda hacerlo en ningún lado pues es una de las digamos reivindicaciones o aspiraciones que no han salido ya solo de esta retransmisión sino que el propio escultor Ricardo Flecha ha hecho ya hace años y es verdad es que parece cuando lo digo parece que es que pido trabajo para mí que no necesito ningún trabajo tú gracias a Dios lo tienes el problema es ese la gente que quiere hacer imágenes religiosas porque si nosotros vinimos en algún catálogo de arte digo nosotros a Castilla y León si venimos en algún compendio de arte además de poder ser por nuestro románico por nuestro gótico pero indudablemente venimos por las imágenes religiosas que se hacían aquí en el siglo XVI por los grandes talleres de escultores no de imagineros sino de escultores que había aquí que había aquí en Castilla claro te encuentras que un muchacho ahora que quiera seguir esa carrera que quiera seguir esa riqueza que emanó de nuestra región no puede tiene que bajar abajo tiene que irse al sur y claro importa modelos del sur a la semana santa de aquí entonces ¿por qué ahora que estamos a tiempo no se puede hacer una escuela de imaginería una escuela de religiosidad popular de imágenes religiosas? primero surtiríamos de imágenes pequeñas a muchos núcleos urbanos a muchos núcleos rurales mejor dicho que por las características de la obra no tienen posibilidades de tener en la imagen en el pueblo un crucificado o tener un Cristo atado a la columna o tener una imagen de una virgen y segundo daríamos pie a que los chavales que tuvieran esta serie de inquietudes pues desarrollaran las desarrollaran en la ciudad en la región y no tuvieran que irse a otras regiones para importar gustos extraños se gasta mucho dinero en Castilla y León en bandas de música digo yo que está bien no seré yo quien la hace pero eso es es algo que no es tangible lo que es tangible no deja huella en el momento del desfile acompasa y acompaña y reviste de belleza estética con su sonido el paso de los cortejos pero evidentemente es como el humo después desaparece en cambio las imágenes prevalecen y las imágenes son las que darían y engrandecerían nuestras semanas antes y no tablo de la de Zamora tablo de la de Castilla y León pues siguen los dos mil hermanos poniéndose en camino en su procesión después de haber jurado silencio y después de que se haya iniciado una nueva etapa en la vida de esta real hermandad de Santísimo Cristo de las injurias que para nosotros siempre será la cofradía del silencio una etapa de promesa del silencio que hacía el alcalde de la ciudad y que este año por las circunstancias que todos conocemos don Francisco Guarido alcalde en estos momentos de la ciudad declinó a hacer esta oferta por sus propias convicciones personales y la cofradía ha cambiado ya digamos ha encontrado contra la fórmula que es la de pedírselo a hermanos o no hermanos pero eso sí creyentes que puedan hacer hombres o mujeres que puedan hacer en un momento representando a los hermanos y a la ciudad creyente de Zamora porque habrá zamoranos que no se sentirán representados ni por las palabras esta noche de Luis Jaramillo ni siquiera por la presencia de su Cristo de las injurias por las calles y es una forma muy respetuosa también de verla de la procesión o de no participar en ella en la libertad de estar la libertad de estar de la persona puede elegir el estar presenciando una procesión o no verla verla desde los ojos de la fe como dije yo al principio o verla también desde el punto de vista turístico o simplemente estético o espectáculo pero siempre que se respete lógicamente la esencia la naturaleza religiosa que tiene una cofradía cuando está en la calle que es la razón de ser mostrar sus imágenes de devoción al pueblo una prolongación la procesión una prolongación de la liturgia del templo en la calle es que si se pierde el sentido religioso las cofradías se quedan vacías si no tienes una creencia y un fin religioso yo no sé qué haces con un capedo por la calle o aguantando una vela no tiene ningún sentido lo mismo que los espectadores que no crean en ello no tienen por qué asomarse a ninguna cera ni presenciar la procesión y si lo hacen pues desde el lógico respeto que merece la fe de un pueblo o la fe de muchos de esos vecinos del pueblo o de la ciudad que procesionan junto a su imagen de mayor devoción en este caso y en Zamora junto a la imagen del Cristo de las injurias una de las cosas que a mí más me impacta voy cargando alguna imagen es el presignarse la gente todavía en Zamora al paso de la imagen el hacer la señal las veíamos arrodillarse ahora ya pero sí 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 pero se siguen presionando y los niños en brazos de sus padres pues suelen tener ya la costumbre que tuvimos todos porque todos lo aprendimos y lo hemos enseñado de tirarle besos al paso de las imágenes niños de tres de cuatro de cinco años que lógicamente todavía no saben ni la razón ni el motivo de por qué ese hombre va a ir clavado en la cruz son días de catequesis todos hemos tenido una catequesis al paso de los cristos lacerados y la bomba sigue sonando la verdad es que personalmente yo creo que es un acierto le da otro sentimiento a esta a ver si eso hace que los directivos acallen los tambores o por lo menos los reduzcan los atenúen que diría el poeta porque pasen pelotón de fusilamiento el poeta Zamorano que es otro orgullo para nosotros para todos los los Zamoranos para todos sus paisanos Jesús Hilario Tundidor cuando se le concedió el premio a Donáis en 1962 escribía este bellísimo poema que encaja perfectamente en el sentido estético pero sobre todo religioso de esta procesión del Cristo de las injurias escribía Jesús Hilario Tundidor era la hora de la muerte acaso era la hora de la muerte extendida en los pájaros era el silencio de los muertos bajo el cielo desamparado era la hora de los vivos y el milagro hoy no nadie sabe a ternura ni amargo ni el bolo limpio del pardal ni el bolo oscuro de los grajos era toda la sensación del páramo con polvo de la tarde fue por las horas de la muerte sin fin y sin principio sin cansancio ni largos gestos fue bajo la soledad del hombre bajo la vida antiguamente en la sangre apagada cuando el llanto entre la eternidad de los crepúsculos fue indefinidamente solitario los versos de poeta Zamorano muy valorado y muy querido y estimado en el mundo de la poesía contemporánea y no solo española y premio ya de las letras aunque tardío el que se le concedió todavía recientemente cuando lo había merecido largamente años anteriores premio de las letras de Castilla y Leo me refiero ya que a poco por aquí acaben de abandonar esta plaza de la catedral la verdad es que llama la atención la organización la perfecta organización a la hora de la entrada y a la hora de la salida todo el mundo tiene muy claro evidentemente siempre hay unos días pero antaño salíamos del claustro nos vestíamos en el claustro salíamos por el interior de la catedral al atrio lógicamente al traspasar este acto del atrio a la plaza ya de la catedral todos los hermanos de donde salen y de donde nos tenemos que vestir y sobre todo reunir antes de la procesión es en el parque del castillo que está al lado de la catedral parque público por supuesto donde se encuentra también la fortaleza el castillo de la ciudad y ahora al salir de ahí se van saliendo en filas y las van poniendo a uno y otro lado para que después en cuanto salgan los primeros todos vayan unos a la izquierda ya van y otros a la derecha por eso no hay la más mínima duda y cuando termina una fila se enlaza con la siguiente debe ser la organización está muy estudiada no se produce ningún cambio después el Cristo la imagen del Cristo en su trono va balanceándose a lo largo de la procesión en el sentido de que algunas veces se adentra bastante dentro de la procesión deja bastantes hermanos detrás y otras veces para o detiene un más su ritmo pero generalmente va de la mitad de la procesión la imagen del Cristo hacia atrás nunca hacia adelante es una cofradía muy dinámica muy bien organizada además con mucha vida a lo largo de todo de todo el año y esa es la la razón ahí la tiene la razón es la de esa imagen del Cristo de las injurias que goza de tanta devoción ahí vemos algunas de las autoridades que respetuosamente han acudido al inicio de la procesión al acto de la ofrenda y ahí está esa imagen el Cristo de las injurias que como decía mi compañero y amigo Ricardo no tendrá un autor habrá distintas hipótesis conjeturas pero que sigue siendo una pieza de un valor escultórico impresionante pero sobre todo sobre todo una imagen de una devoción colosal en el pueblo de Zamora imagen que tenemos que esperar ya hasta el Viernes Santo aunque este año directamente lo veremos desde el Museo de Semana Santa porque no hay traslado previo a San Esteban ya que la Real Cofradia de Santo Terro ha decidido hacer el acto del descendimiento en la propia Plaza de Santa María para que no sea un acto tan cerrado para los hermanos sino que pueda disfrutar todos los zamoranos y zamoranas y aquellos visitantes que puedan acudir a la plaza a disfrutar la imagen del Cristo ya perdiéndose al fondo de la imagen por la Rúa de los Notarios adelante hacia el centro de la ciudad estos son los hermanos eméritos hermanos mayordomos los que prefieran salir a la procesión pueden solicitar la capa blanca la capa roja eso solamente la visten los miembros de la Junta Directiva y los demás hermanos son los que estamos viendo con el caperuz de veludillo rojo y la túnica de esta niña blanca con el decenario en la cintura el achón y la vela unos años es de cera roja y otros años es de cera amarilla o cera color naranja cera miel casi y otros años cera blanca se van cambiando y están incluso registradas ahí la ven en la vela en la insignia de la cofradía y el año que procesiona el escudo de la cofradía el anagrama y el año 2016 esta es una imagen la del Cristo de las injurias que se le reza muy bien la noche del miércoles santo pero la tarde del viernes santo es más para contemplarla es cuando se ve mejor y se aprecia mejor la grandiosidad de la imagen si, tiene mucha razón Ricardo esta noche ese Cristo se reza y el viernes se admira pues el viernes le admiraremos también desde esta casa con ese desfile profesional de la real cofradía del santo entierro y aquí poco a poco se va quedando vacía esa plaza de la catedral no solo de los hermanos también de esos otros hermanos de acera imprescindibles también en esta semana santa tanto más importantes para darle valor a esta semana santa no solo lo que decía es ese valor que pueda ser estético sobre todo el devocional yo creo que en Zamora el día que se pierda la devoción dejaremos de salir a la calle porque sería perdería todo su sentido indudablemente y nosotros con el sonido del tambor le vamos a decir adiós eso sí les emplazamos aquí para los días grandes de la semana santa porque seguiremos estando presentes en los diferentes desfiles profesionales y sin más con ese silencio que preside hoy esta procesión y que envuelve la noche de Zamora les dejamos muchas gracias por estar con nosotros y por acercarse desde cualquier punto de la ciudad de la provincia y de la comunidad a la semana santa de Zamora y muchas gracias a vosotros dos también por ayudarnos y darnos un poco de luz sobre esta hermandad hemos sido hermanos del micrófono esta noche no de la acera pero encantados no de la acera no de la acera